Solo contigo Solo contigo Las horas pasan Y es un motivo para abararte el alma Solo contigo Yo siento el amor de una forma Que nunca jamás he sentido Y no hay espacios vacíos contigo Tengo entre tu cuerpo y el río Todo esto lo sigo Y es que solo contigo Yo puedo volar y temor Caer en el mar del olvido Y no hay espacios vacíos contigo Tengo entre tu cuerpo y el río Todo esto lo sigo Entre tu cuerpo y el río ¡Ey! Gracias por ver el video.